Five Week, lunes 20 de marzo. Este sábado va a haber guerra. Solo me estoy enfocando en eso, en el performance, en que sea, aparte de destructivo, aparte de ganar. De una manera contundente, que sea bonito y que la gente lo disfrute. Algo técnico y violento. La verdad, en estos momentos no. De pronto cuando pienso en la pelea y visualizo y todo eso, se siente el hormigueo. O sea, porque habría que tener miedo. Para eso nacimos, para brillar. Esa es la dura realidad de Colombia. Le peleamos este sábado y todo, estoy cortando peso. Estoy consumiendo 10.000 gramos de agua al día. Pero igual toca trabajar porque igual hay que comer. Con lo que ganamos por el momento acá, toca seguir trabajando. Me voy a pesar. Me voy a pesar a ver cuánto estamos. Julio está en 50.1. Pelea en 48, entonces estamos bien. Vamos a ver que también estamos con el glotón. Estamos bien. Estamos bien. No, 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 no. Vamos a hacer dos meses ya, juicioso, comiendo las cosas que tengo que comer. O sea, debería ser en este la vida en realidad. Pero ha sido difícil. También hay muchas tentaciones. Demasiadas tentaciones. Hay que estar enfocado y pensando nada más en el objetivo. Nosotros trabajamos unos dos meses duro. Ya esta semana simplemente es fluir, sudar, cortar peso. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es un poquito de pads, que son los trabajos de manillas. Y ya simplemente trabaja en las combinaciones que vamos a tener en la pelea. Sudar un poco y seguir en el proceso del corte de peso. En mi caso, igual trabajamos, sigo dando las clases, igual sigo siendo profesor con menor intensidad porque hay que tener la mente un poco más tranquila. No comer mucho porque va a haber más tiempo libre, entonces va a haber más tentación. Tener sesiones de entrenamiento cortas para poder irse con el corte de peso. Pero nada, nada muy loco. La verdad, esta semana es más de tranquilidad. Ferna por delante, la de izquierda. Eso. Agarra el brazo. Buena. Pea. Fácil. Ni respiro fuerte. La forma física en la que estoy sin querer.